Tienes opciones para evitar enfermarte en esta temporada de gripe. No necesitas tener seguro médico y si no te sientes cómodo hablando inglés, tienen un equipo de intérpretes disponibles para ayudarte. Recuerda que tienes opciones. Hola, soy Amparo Oviedo Acosta y soy enfermera. La influenza ocurre todos los años y es más común en otoño e invierno. Ahora es un buen momento para vacunarse contra la influenza y este año es más importante que nunca. La vacuna contra la influenza te protege a ti y a tus seres queridos y también puede reducir la carga sobre los hospitales y los sistemas de atención médica durante esta pandemia del COVID. La influenza puede causar tos, dolor de garganta y fiebre. También puede tener congestión nasal, dolor en el cuerpo o puedes tener otros síntomas. Personas de todas las edades pueden contraer el virus de la influenza desde bebés hasta adultos, jóvenes y ancianos. No te arriesgues. La vacuna puede ser un escudo de protección para ti y para tu familia. Durante la temporada de la influenza, prepárate en caso de que te enfermes y necesites quedarte en casa por unos días. En nuestros hogares no falta el vaporú. También es bueno tener a la mano medicamentos que no necesitan receta. Desinfectantes para manos base de alcohol, pañuelos de papel y cualquier otra cosa que puedas necesitar para no tener que salir cuando estés enfermo. Recibir la vacuna contra la influenza no le causará la enfermedad. Las investigaciones han demostrado que la vacuna contra la gripe solo puede reducir las probabilidades de contraer la influenza. La vacuna puede ser un escudo de protección para ti y tu familia. Juntos nos cuidamos mejor. Juntos nos cuidamos mejor. No te arriesgues. No te arriesgues. ¡Gracias!